Sequía y cortes de luz en todo el país. Los Exterminators llegan al cine. Y de carne somos al teatro. Se consagra Franchella. Mirta vuelve a ATC. Nos reímos con Noti Dormi y el mundo de Antonio Gazaya. Like a Prayer de Madonna, Batman de Tim Burton. La Sirenita. Soda Stereo estrena el video La Ciudad de la Furia. 40 dibujos ahí en el piso, de divididos. Reaparece Fabio con nuevas canciones. Locomotora Castro gana en el Luna Park. Adiós, Cita Rosa. El Chango Spasiuk es revelación en cojín con solo 21 años. Estalla el Caracazo en Venezuela. Y la Argentina que en un año muy difícil. Nunca, porque el pobre que pida, pero no esto, hijo mío. Es lo más triste que puede haber. Se acaba la década, pero nos queda mucho por ver. Bienvenidas, bienvenidos a 1989. Buenas tardes, país. Es aquí la televisión. En color. Empieza el programa. Por ser su sano. Muerto ni vivo está desaparecido. Los soldadores y violadores jamás podrán bajar la democracia. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. ¡Vamos, vengo! Arranca por la venta del centro del fondo mundial. Inés el tercero de Cervo de Borruchaga, siempre manadona. Genio, 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 pata, 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 pata. Yo hago puchero, ellos es puchero. Yo hago ravioles, ellos a ravioles. Si no me tienen fe. Si vamos a ir a una democracia, no tenemos miedo. La casa está en orden. Señores jueces, nunca más. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Arrancamos 1989. La cosa está que arde. ¡Qué calor, qué calor! Y a pesar del calor, la música que suenan los boliches en las playas dan ganas de bailar pegaditos. La lambada se popularizaba con Llorando Sifoé, del grupo Kaoma. El ritmo brasilero de movimiento ondulatorio y suelto era imitado por los cuerpos danzantes. En una coreografía muy caliente. Bamboleo se vuelve masivo gracias a la banda Gypsy Kings, pero trasciende generaciones con la voz de Julio Iglesias. Los temas de Los Pericos suenan en todos lados. La banda de reggae, Skar Argentino, con el particular carisma de Bayano, copa la radio y la tele. Para disfrutar de Los Pericos. Y Pablito Ruiz triunfa en Viña del Mar. Cuando uno habla de los ochenta, de la cultura, de la política, del fútbol, del deporte, hay que hablar de la tele, sin lugar a duda. En 1989, el mundo de Antonio Gazalla gana a un Martín Fierro. Yo les recomendaría a la gente de Aptra que estas fiestas las tienen que hacer en un lugar más neutral, que no sea en un canal de televisión. Porque los que no estamos contratados en ese canal donde nos invitan, se nos trata como el culo. Fue muy fuerte la tele de los ochenta también, para cambiar algunas cosas. La televisión todavía estaba en manos del Estado. Entonces, la cultura era fácil. Y la televisión empezó como con un destape. ¿Qué le pasa? Beba, este hombre está caliente. Beba. El ciclo contaba con actores que venían del Teatro Under, como Juana Costa, la dupla increíble de Urda Pigeta, Tortonese, las icónicas Verónica Ginás, Juana Molina y Norma Pons, entre otros. Bueno, ahora sí, secretario, tráigame a la invitada de honor que tenemos hoy, la señorita, no sé si señorita o señora Beatriz. La visita a artistas populares sería la frutilla del postre para un menú exquisito. Porque sos un pentejo. ¿Cuántos años tenés? Veinticinco, cumplo veintiséis dentro de poco. Veinticinco añitos. Un nene. Un nene, un quinceinco añito. Había talento para todos los justos y el deporte no era una excepción. Gaby Sabatini en Miami la rompe jugando y llega al tercer puesto en el ranking mundial. En los ochenta aparecen esos íconos. Gaby también rompió todo. No solamente con lo que ella representaba deportivamente, sino lo que fue y es humanamente. Un perfil bajo, pero rompiéndola todo el tiempo. Bueno, jugar al máximo, concentrándome, mentalmente tengo que estar muy bien. Tengo que mejorar todavía el servicio, pero estoy jugando mucho mejor. Lamentablemente hubo otro evento que nos dejó helados con la mirada fija en la tele. El copamiento de la tablada. El destino nos coloca frente a un nuevo desafío. Nos encontramos bajo la agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista. El 23 de enero de 1989, el grupo Movimiento Todos por la Patria intenta tomar por las armas el regimiento de infantería mecanizado 3 en la localidad bonaerense de La Tablada. La toma estaba liderada por Enrique Gorriarán Merlo, uno de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. El MTP estaba integrado por guerrilleros de organizaciones armadas de la década del 70, trabajadores, estudiantes, militantes barriales, religiosos y luchadores por los derechos humanos. Según el MTP, el motivo de la acción era impedir un intento de golpe de Estado. El presidente Alfonsín ordenó la represión. El enfrentamiento fue violento y dejó como resultado muertos, heridos y desaparecidos. Los motivos y entretelones de la toma de la tablada aún hoy generan debates. El año comenzó con muertos, heridos y una sociedad convulsionada. No obstante, la democracia daba señales de querer sostenerse y eso daba esperanzas. Se venían las elecciones presidenciales y las campañas se lucían por su creatividad. El señor presidente se puso muy cabrero, porque Carlitos Menem está siempre primero. Menem presidente, vuelve la alegría. El 14 de mayo los argentinos vuelven a elegir presidente por segunda vez consecutiva. El hecho en sí era digno de festejo. Carlos Menem gana la elección con el 48% de los votos. Para 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín se encuentra muy golpeado. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra. Y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. El 6 de febrero de 1989 se devalúa fuerte la moneda. ¿Por qué? Porque el Banco Central tenía pocos dólares. A lo que se le sumó que Domingo Felipe Cavallo había viajado a Washington, le había dicho a los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, FMI, no den los desembolsos a la Argentina porque no es confiable, porque después no lo vamos a devolver, porque nosotros vamos a hacer gobierno. La situación económica se vuelve insostenible. Una fuerte recesión y un nivel hiperinflacionario que destruía salarios en horas eran un cóctel explosivo que sacudió a casi todo el país. Había días que 10 veces en el supermercado te cambiaban los precios. Hacemos cola y nos despachan el pan, pero está todo cerrado. No conseguimos una papa, nada. ¿Qué es la docena de huevos? Bueno, acá hay huevos no existen, no hay, no hay huevos. No hay carne, no hay nada. El 29 de mayo de 1989, luego de varios saqueos en Rosario, impulsados por la hiperinflación, Alfonsín decreta 30 días de estado de sitio. La represión a los saqueos deja un saldo de una veintena de muertos, cientos de heridas. La realidad de las calles encontraba su representación en las bandas jóvenes que surgían de los barrios. El pan fue un fenómeno bastante marginal dentro del movimiento musical. Y se juntaba con una situación en la Argentina que no estaba resuelta. Todos teníamos miedo. Ahora hay una cierta idea de estabilidad institucional que no la había. Había una violencia que habíamos recibido durante muchos años que ahí la queríamos abolir, pero todavía estaba. Había una vitalidad única que se extraía del contraste permanente con la muerte. Se cultivaba un cierto nihilismo. El sello independiente Radio Trípoli Discos saca Invasión 88, una producción semiprofesional que reunía grupos nuevos como Ataque 77 y Flema. El disco se pirateaba en cassettes que pasaban de mano en mano, dándole la posibilidad a estas bandas de hacerse conocidas y volverse exponentes de una época. Hasta que no entran las clases populares, digamos, el punk no es realmente movimiento. El punk más auténtico para mí surgió mucho más tarde, que es el punk de Flema. Lo que nosotros queremos hacer es hablar de lo que pasa en la calle. Nosotros en la letra decimos eso, todo lo que es lo callejero, ¿entendés? ¿Y ustedes son los únicos que hacen eso en este país? No, el cantante también. El cantante y el guitarista también. ¡Ah, se lo vamos a ustedes! Con el país convulsionado como estaba, Alfonsín y Menem hacen un acuerdo de entrega de gobierno anticipada. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los seis años. Y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. El 8 de julio teníamos nuevo presidente que prometía salariazo y revolución productiva. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Me acuerdo de su poncho, de sus patillas, tipo caballo. Menem asume con gran apoyo popular. Lo voy a acompañar en todo lo que pueda. Creo en él y que teníamos que estar presentes y aquí estamos. Ojalá que tenga suerte. Un trato preferencial de los medios y la simpatía de artistas y famosos. El triunfo de Menem se da a caballo de un partido peronista que lo que quería era otra cosa. Levantaba consignas distintas a las que luego va a ejecutar. En este mismo balcón estuvieron muchos presidentes de la Argentina. Pero hay uno que fue mi maestro, de quien me considero su discípulo. El tres veces presidente de los argentinos, teniente general Juan Domingo Perón. Con la asunción de Menem hay un cambio de época. No solo en lo económico, en lo político y en lo social. Sino también en la estética. Menem vendría con muchas sorpresas. Y no todas eran graciosas. La imagen de la política austera y solemne cambia con Menem. El nuevo presidente seduce a la opinión pública con una estética vinculada a la farándula y el jet set. Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, ¿le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. ¿Qué es lo que interpreta Menem mejor que todos? El cambio de valores y de reglas del juego en el mundo. Menem asume el 9 de julio del 89 y entrega el manejo económico a un grupo económico. Ese grupo económico era Bungi Borg. Las promesas de salariazo y revolución productiva quedaron en el pasado. ¡Síganme! ¡No me voy a defraudar! Entre las primeras medidas de su gobierno estuvo el impulso a la privatización de las empresas públicas. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. Yo viví con una sensación de tragedia todos esos discursos anti-Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En octubre de 1989, Menem decretó una primera tanda de indultos a 220 militares y 70 civiles. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Los perdones incluían a excomandantes condenados por delitos de lesa humanidad y a jefes de organizaciones guerrilleras. El nuevo presidente, alegando el propósito de alcanzar la pacificación y la reconciliación nacional, equiparaba ante la ley crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con los delitos penales llevados a cabo por las organizaciones armadas guerrilleras. Se consagraba así la teoría de los dos demonios. Me acuerdo de la marcha del indulto, que aparte eran como marchas enormes, como de mucha gente y la sensación de oscuridad. Mil años de prisión, ni olvido ni perdón. Mil años de prisión, ni olvido ni perdón. Mientras en la Argentina cambiaban las cosas, en el mundo sucedía lo mismo. A fin de año cae el muro de Berlín y con él el paradigma de un mundo bipolar. Las imágenes fueron impactantes. La caída del muro significó para muchos de nosotros, hasta en términos generacionales, la caída de un mundo. Esa caída suponía el triunfo del capitalismo en su forma, si se quiere, más salvaje. Es un capitalismo ya sin freno, sin contrapesos. Todo el mundo estaba contento. Ya, qué bien, un poco de libertad. La gente rompía el muro, los grupos tocaban. Berlín era el lugar más divertido del mundo, pero nadie se imaginaba lo que eso iba a implicar sobre las relaciones mundiales, sobre las políticas locales. Esa caída supone la revisión de cantidad de cuestiones a nivel ideológico. Ahí está el resultado de las ideologías. Ahí está cayendo ya el muro de Berlín. Es decir, lo que empieza a suceder en los años 90, que se traduce como el triunfo del individualismo, tiene de algún modo una explicación, un derrumbe de un conjunto de sueños para algunos, de pesadillas para otros, pero que tenían el signo de lo colectivo. Termina la década del 80, pero su marca permanecerá indeleble por siempre. La década del 80 se constituye a ella misma, se define a ella misma a partir de su relación con el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia. Los 80 fueron peligro y euforia. Una década preciosa, interesante, dolorosa y también muy fructífera. Será la última década sin celulares, una época de encuentros y de tribus, una década de canciones eternas. Mucha reunión, mucho café, mucha literatura, mucha poesía, muchas ganas. Con una estética ecléctica que deja una huella en todas las edades, los 80. Una década maravillosa, cambiante, eterna. ¡No toca botón! Y se terminaron los 80. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso por la historia. Un beso para todos, mucha salud y hasta pronto. Ah, y los 90 también tuvieron lo suyo. No se olviden de ver los 90, la década que amamos odiar. El último partido es el primer partido. El último partido es el último partido. Me parece un trabajo autrófico, ¿no? Exacto. Por los colores y las sonoridades que utilizan. Bueno, vuelvo a la pelota, Pene. Se la va llevando. Se mató un pase atrás. No pegue, o ranga, o ranga lo que necesita. Fíjese. Capri, Capri. La movilita, la movilita, triángulo, triángulo. Doc, retroceda más. No alcanza la calle para subir la velocidad. ¿Calle? ¿A dónde vamos? No se necesitan... ¿Calle? Plomero, yo vivo en balde y tengo mil plomero. Le recomiendo uno, no sea problema. Pero le cobra la mano de obra, nada más. ¿Dónde viene? De Banfield. ¿Usted dónde está? ¿Qué va a ver? Recoleta. Ah, no, chile, gracias a mi amigo. ¡Jugues tú! ¡Divino! ¡Tesoro! ¡No! 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 Gracias por ver el video.